El Día del Cariño En esta oportunidad la intención era buscar un material que pudiera reforzar el Día del Cariño y como siempre buscamos también darle un toque diferente a las producciones en esta ocasión la propuesta creativa es de que es una historia de amor pero de adultos mayores. Todas son bien diferentes, todas son de tema familiar pero esta es interesante porque para el Día del Cariño regularmente vemos a la pareja jovencitos, guapos y en esta historia tenemos una historia de amor pero con personas de la tercera edad. No es la primera vez que trabajamos juntos con este grupo técnico, llevamos como cuatro cortometrajes, nos llevamos de maravilla, todos trabajan súper con todo el amor y la pasión porque les gusta lo que están haciendo. Cada quien ha hecho muy buen trabajo en el tema de sacar adelante a sus personajes y hacerle aportes muy bonitos para que tengan esa dimensión total, verdad, cada uno de los personajes. Pues esperamos que sea del agrado de todas las personas cuando se estrene en televisión. Es una historia muy bonita, repito, una comedia, romance. Si logramos que sea un especial de temporada, habrá sido un éxito y algo muy bonito para todos. Gracias. 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 Gracias.